Vamos a escuchar a Bobaglio. Dale, esto decía el técnico de la gloria. No hay tiempo para disfrutar. Ya pasó Chicago. Se te viene en el horizonte Maipú. Sí, sí, la verdad está bueno ganar, está buena la racha que estamos logrando ilvanar. Pero sí, esto es permanentemente competir. Se nos vienen ahora un par de semanas donde tenemos viajes, partidos entre semanas, rivales que nos van a demandar una exigencia muy alta. Y el primero es Maipú, un equipo que tiene la misma cantidad de partidos que nosotros, que tiene un buen funcionamiento y, bueno, en condición de visitante, que siempre insume un riesgo extra. Así que pensando el partido del próximo domingo y tratando de que esta racha pueda continuar. Poder contar con todos los jugadores. ¿Cómo estás visorando la semana de trabajo? Sí, hoy están todos bien. Algunos con molestias menores. Que tratamos de ir cuidándolos, más allá de que la mayoría no se quiere perder este momento y quiere estar y no se bajan de ningún entrenamiento. Pero hoy, gracias a Dios, bueno, salvo Johnny de la Rosa y Joaquín Mateo, que todavía no tiene el alta, el resto estaría en condiciones. Lucas, ¿qué balance hace este torneo invicto de menor a mayor con dos victorias seguidas? Y el balance en líneas generales es positivo. Yo lo que les dije a los muchachos previo al último partido en condición de local, que teníamos que ganar, que necesitábamos ganar, pero sobre todas las cosas que necesitábamos dar un paso hacia adelante en el crecimiento del equipo. Y logramos las dos. Yo siento que el equipo mostró cosas que no venía mostrando y lo mostró por momentos en tiempo más prolongados que en partidos anteriores. Yo sentía que hubo en las tres fechas anteriores ráfagas de buenos momentos del equipo, pero eran solamente eso, algo momentáneo y que automáticamente desaparecía. Siento que en esta oportunidad lo sostuvimos por más tiempo. De todas formas, hay cuestiones que tenemos que mejorar, que es manejar algunos momentos del partido, liquidar cuando lo podemos liquidar, cerrar los partidos de una forma distinta. Pero bueno, me parece que es parte del proceso del crecimiento que debe tener este equipo. Me gustaría que describas bien esos buenos momentos que te refería. Puntualmente, ¿a qué momentos o a qué situaciones en donde hablas de que hubo un crecimiento? En momentos donde decididamente nos posicionamos en el campo rival, donde no pasamos sobre salto. El partido pasado, el primer tiempo, no nos patearon al arco. Daba la sensación que el tercer gol iba a venir por decantación, porque había una clara supremacía de un equipo a otro. Y bueno, eso es lo que nosotros pregonamos, tratar de someter a los rivales, jugar mucho tiempo en campo rival y poco en el nuestro. Tener la pelota más tiempo que el rival. Pero bueno, de repente empezamos a cederle la iniciativa al rival, se encuentran con un gol. Y cuando termina el partido, uno analiza los números fríos y terminó teniendo Chicago, un porcentaje mayor que nosotros, la posesión. Y bueno, por ahí eso habla a las claras de que a lo mejor nos conformamos con cosas buenas que estamos haciendo, pero no terminamos de redondear eso. Y bueno, me parece que está bueno que aparezca, pero debe sostenerse por más tiempo del que está apareciendo actualmente. Qué bueno que van entendiendo el mensaje de los jugadores de lo que vos propones. Y en el medio también algunas asociaciones que parecen. Recién hablan Rodríguez y Graciela y se nota que hasta se lleven bien afuera. Sí, bueno, el hecho de la convivencia afuera es algo que uno notó muy rápido. Realmente, desde que concentramos esa primera semana en Río Segundo, esa semana en Uruguay, uno inmediatamente se ha dado cuenta que había un grupo bárbaro. Lo que necesitamos después es que aparezca el equipo y está apareciendo y hay chicos que no le están tocando y están muy bien. Entonces, bueno, estamos satisfechos con lo que estamos viendo. Lógicamente que el inconformismo de uno hace que queramos más, que podamos disimular algunas falencias, que a medida que los rivales te conocen podamos también bloquear esos argumentos de los rivales. Y el próximo domingo vamos a tener una tarea bastante compleja, porque sinceramente Maipú es un equipo que juega bien, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y... Sí, sí, es un equipo que corre riesgos, que tiene una propuesta ofensiva y la verdad, ya ayer se los dije a los jugadores que el domingo tenemos una de esas paradas bravas y, bueno, uno quiere continuar con este buen momento, entonces tomaremos los recaudos que hay que tomar, pero como siempre lo hemos dicho, el hecho de ceder la iniciativa o ceder el protagonismo es algo que a nosotros no nos gusta y vamos a tratar de decir presente también en Mendoza. Ahí están, hay algunas de las frases que incluso quedan, ¿eh? Fíjate, el domingo vamos a tener una tarea compleja.